Veo llover sobre esta tierra Veo llover entre la niebla Veo llover sobre esta tierra ¿Ustedes saben lo que yo pasé? Lo que yo tuve que hacer en mi infancia, por mi corta edad Yo pasé 7 años de mi corta vida entrenando cada día Tratando de superarme siempre Y al final, como todo se ha logrado en la vida Lo conseguí Conseguí ser el primer campeón juvenil de lucha extrema Gracias a todos los entrenamientos, gracias a la escuelita de Muzambe No lo puedo agradecer con palabras Pero algo sí puedo decir con mis palabras Que yo les doy la oportunidad a cualquiera de la escuela De Muzambe Tutu de lucha extrema Te pueden enfrentarse al campeón juvenil Aprovechenla Aprovechenlo ¿Qué pasa? No lo puedo agradecer al campeón juvenil Esa es Esa es Esa es Esa es Skye, Cuban, 7 de octubre, 10. ¿Qué onda caretas? Les habla Jerko Whisky, en el día de hoy lo que voy a hacer es agarrar la promo del bombero y hacer la mierda completamente, a ver, empecemos. Biloni, Kaos, el mejor de lo mejor, Jerko Whisky. En primer lugar, gracias por compararme con Biloni, que es la estrella número uno de la Argentina desde hace mil años y con Kaos, que es una de las estrellas de Perú más importantes. Gracias. Ahora ven, sale una noticia de lucha extrema, volvió lucha extrema y ahí se acercan todos. ¿Eh? No entendí nada. Son todos pichones, yo no sé por quién empezar. A ver, Jerko Whisky, vos vas a ser el primero. Jerko Whisky, ¿qué onda caretas? ¿Qué caretas, culo roto? No proyectes. Jerko Whisky, ¿fiesta? Sin bombero no hay fiesta, perro. Yo creo que aceptés este desafío. ¿Que aceptés este desafío? ¿Que aceptés? El 7 de octubre, vos vas conmigo. O sea que ahora de repente tenés el poder para buquear luchas así de repente. Listo, perfecto, yo quiero luchar con el campeón. Si cualquiera puede hacer lo que quiere, golazo. Te lo digo, por si mañana no puedes dormir, pasado tampoco. Nunca puedo dormir, sufro de insomnio, salgo mucho de noche. A ver si te agarra el cuillo, puto. Te desafío a hacer una promo hablando de mí sin decir una sola puteada. Aguante la lucha libre argentina. No sé qué querés decir con esto, pero te aviso que yo cuando voy a Chile uso la celeste y blanca. Así que... Mira papá, no me importa quién sos, qué hiciste. Acá yo llegué para subirle el nivel a la lucha argentina. Así que ahora en lucha extrema mando yo, papá. Besis. Veo llover sobre esta tierra Veo llover entre la niebla Veo llover sobre esta tierra Veo llover entre la niebla Siento el agua en la cara Siento el agua en la cara cayendo con suaves caricias Que regreses como un perro me extraña Veo llover tu corazón hecho trizas Veo llover sobre esta tierra Veo llover entre la niebla Veo llover sobre esta tierra Veo llover entre la niebla Veo llover entre la irrepetuosa Veo llover entre la niebla Veo llover entre la niebla Veo llover entre la niebla